y don Cristian Moreira. Diputado Aude, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Presidente. Estamos frente a la misma disyuntiva que tuvo este Congreso frente a la ley de divorcio, frente a la ley de aborto en tres causales, frente a la ley de identidad de género. ¿Puede uno imponerle a otro su decisión, la que nace de su propia convicción religiosa o moral o su perspectiva frente a la vida, cuando esa decisión solo afecta a la persona, no a los demás? ¿En nombre de qué superioridad moral podríamos nosotros imponerle a una pareja que se mantuviera casada? ¿En nombre de qué superioridad moral podíamos imponerle a una mujer ultrajada la decisión de portar el fruto de esa violación? ¿En nombre de qué superioridad moral podemos imponerle nosotros a una persona que siente que es mujer dentro del cuerpo de un hombre a mantenerse obligada en esa condición disociada en lugar de identificarse con el género al que de verdad pertenece? ¿En nombre de qué superioridad puede uno imponerle a una persona adulta que en uso de sus facultades mentales perfectamente consciente quiera anticipar el fin de su vida cuando se está sufriendo un problema de salud irremediable y no se quiere continuar padeciendo un sufrimiento intolerable? ¿En nombre de qué superioridad moral se le puede imponer a otro cuya decisión sólo afecta a su individualidad? Yo no me siento y ninguno de nosotros debería sentirse en condiciones de sustituir a otro en una decisión que es absolutamente personal e intransferible. No imaginan ustedes el sufrimiento personal que yo habría podido evitar si esta ley no hubiera tardado tanto en tramitarse a pesar de que la inmensa mayoría de los chilenos la apoya. Yo no pude, no pude responder a la solicitud de mi padre fallecido el año pasado afectado de manera irreversible por un cáncer a los huesos que lo tuvieron postrado varios meses sufriendo hasta lo indecible. No pude y mi papá era un médico de personalidad fuerte hasta autoritaria podría decir seguro de sí mismo pero vivió humillado por su situación de dependencia más absoluta para sus necesidades más básicas atiborrado de drogas para aminorar sin éxito su sufrimiento yo no quiero que este congreso reemplace a las personas en esa decisión tan personal tan íntima y no entiendo que desde una perspectiva cristiana basada en el amor al prójimo basada en la compasión se le quiera imponer por ley el sufrimiento a las personas hasta lo indecible yo llamo a los cristianos a reflexionar el sentido profundo de su cristiandad y voten a favor del establecimiento de este derecho personal e intransferible a decidir anticipar el término de su vida cuando se está sufriendo hasta lo indecible en una enfermedad terminal muchas gracias presidente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!